El 2 de junio de 1973, la canción My Love de Paul McCartney con Wings llegó al primer lugar de las 100 más populares. Se quedó por cuatro semanas y es que la canción tiene una historia con muchos detalles que hay que revisar. Acompáñenme a revisar My Love de Wings con Paul McCartney. Después de un tiempo más o menos de un año transcurrido desde la ruptura de los Beatles, Paul McCartney decidió volver a involucrarse en una banda. Ya había grabado su álbum en solitario del cual había salido Mary Have a Little Lamp, Uncle Albert. Sin embargo, el cosquilleo y el deseo de hacer parte de una banda le tocó a su puerta nuevamente y aceptó junto a otros músicos un nuevo proyecto. Había conocido a Linda Eastman y había habido una especie de química porque ella se estaba dedicando mucho a la fotografía. Había hecho una serie de fotos para los Rolling Stones en una gira promocional. A él le encantó el trabajo de ella, la invitó a ir a Londres, ella lo fue a visitar y comenzaron una especie de romance promocional. Las visitas constantes de Paul a América y ella a Londres dio paso a un enamoramiento profesional al principio que poco a poco se fue convirtiendo en amor. Cuando Linda queda embarazada de Paul y van a tener el primer hijo, Paul no puede asistir porque el parto es por cesárea y era necesario haber pasado una sesión previa de una cesárea, de tal forma que Paul no pudo estar presente en el nacimiento. Se quedó en el pasillo esperando, se tomaba la cabeza con las manos y pensaba, ¿qué va a suceder? Yo quiero estar ahí dentro. Ahí comenzó a pensar en el amor, en lo que él sentía por Linda y en lo que era la bendición de tener un hijo con ella, surgido de aquel romance. Cuando termina la labor de parto y Paul puede estar con ella, comienzan a conversar de lo que había sucedido en esos momentos sublimes. Y ella le dijo, yo sentí que me estaban entregando las alas de un ángel, eso era mi hijo. Y ahí nace el concepto para que Paul diga, vamos a nombrar la banda como Wings. Al principio comenzaron a dar conciertos como incógnitos en pequeños colegios sin cobrar gran cantidad de dinero. Paul quería readaptarse a la vida de los conciertos y de alguna forma revivir lo que había sido el inicio con The Beatles. Poco a poco la banda fue tomando más cuerpo de un trío para hacer un cuarteto hasta que finalmente formaron lo que nosotros conocemos como Wings. De esa forma hicieron la grabación que surge justamente de la relación de Paul y Linda, el nacimiento del hijo y el nombre para el grupo Wings. Así nace la canción, así nace el grupo Wings y así conquistan las listas de popularidad. Mi amor, Paul McCartney y Wings.